Am, am, llévele, am, am, trombo ranga Niña, vas sonriendo, junto al sol crecerás Luna va guiando, con su luz bailarás Amanece en tu mirada, sintiendo el ritmo en tu piel Colores vibran de madrugada Sigo tus pasos, de ti seré fiel Baila África Escucha, aquí estamos, Saki y Trombo ranga Baila África Báilalo Baila África Iquimba, 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 Iquimba Amanecer en tus ojos Amanecer 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 Baila África Arriba me llegó Tromboranga Baila África Eso mi gente Vamos a gozar Baila África Aquí compartiendo es la madre de la humanidad África Bailan conmigo mamá África Baila África Que empiece la fiesta y no acabe jamás Baila África Esto es un ritmo rico para gozar Baila África Llegó el momento de pasarnosla bien Baila África Mamá África Baila conmigo Baila África Que todos tenemos un poquitico de por allá Baila África Baila África Baila África ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!